Madre mía, la salida de nuestra calle con la calle Ronda. Mirad la que está cayendo y mirad la calle allá al fondo. Mirad allí los columpios, cómo rebota el agua allí al final. Dios santo, qué barbaridad. No he visto esto nunca, ¿eh? No he visto esto nunca, pero yo no. Yo me espero. Un poco voy a pasar por aquí. Gracias.